¿Quién? Ay mi amor, ¿no crees que encuentres alguien mejor que por eso? Top 6. Amber Heard no quiere pagar la Johnny Depp. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El pleito legal entre Johnny Depp y Amber Heard está lejos de llegar a su fin, aunque pareciera en un principio. Pues aunque ya exista un veredicto final en favor del actor de Piratas del Caribe. Su ex esposa no está decidida a llegar a un acuerdo para pagar los 10.35 millones de dólares que él le debe. Para esto hay que recordar que el pasado viernes, los abogados de ambos actores sostendrían una pequeña reunión en la corte de Firefox, Virginia. Sin embargo, no habían avanzado mucho, pues le fue imposible llegar a un arreglo, quedando todo sentado en el acta. La actriz de Aquaman tiene que pagarle 10.35 millones de dólares a Johnny Depp, que inicialmente eran 15, aunque esta última se redujo por el límite del estado. En contraparte, Depp tiene que darle 2 millones de dólares por contrademanda por difamación, por lo cual será en total 8.350.000 dólares. Eso sí, la abogada de Her, Helen Bradford, mencionó que su defendida no cuenta con la solvencia para poder pagar, tocando la posibilidad de apelar la propia decisión. Si bien es cierto que Johnny no ha procedido de legalmente pensando en un interés monetario en el caso que desea, que si cumple la sentencia podría arrancar un proceso para embargar alguna propiedad, cualquier salario o ingreso de la propia actriz. Sin embargo, esta misma todavía no está nada claro, y quedas por esperar los siguientes días para saber qué piensan hacer. Tanto el equipo de Johnny Depp como el equipo de Amber Heard. Mientras tanto, el famoso actor de Jack Sparrow ya estará haciendo su vida. Y es que seamos sinceros, ¿qué sería de nuestras vidas en las últimas actualizaciones de Johnny Depp? Y es que, aunque no lo intente, el actor de 59 años sabe cómo llamar la atención de cada fanático suyo. Por eso su radical cambio de look nos muestra que para él ya está cerrado el capítulo con Heard, y no piensa volver al pasado. Pues después de salir totalmente victorioso del juicio por difamación contra su ex esposa, y del cual se le costó toda su carrera. El intérpreter de bastantes películas se ha tomado un tiempo para sí mismo, y ha retomado una de sus más grandes pasiones, la música. Algo que sabemos desde hace bastante tiempo, y que quedó todavía más confirmado en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. Pues recordemos que incluso, apenas terminó el mediático juicio de seis semanas entre Johnny y Amber, el actor se unió sorpresivamente a la gira de su amigo Jeff Beck en Londres. Y lució más alegre que nunca, y es que cómo no serlo. Como era de esperar, el multifacético actor decidió reiniciar este nuevo capítulo de su vida con el pie derecho, cerrando ciclos con un cambio de look. De acuerdo con reportes de medios internacionales, después de ganar el veredicto, el actor decidió deshacerse de todos los trajes del juicio, para dejar atrás todos esos sentidos. Es así que, después de esta histórica presentación en Reino Unido, junto a su gran amigo para festejar su trayectoria y victoria, el actor continuaría con su faceta rockera. Claro, con un merecido cambio de imagen que, sin duda, además de quitarle algunos años para muchas personas, lo dejaría prácticamente irreconocible. Los asistentes al concierto del Festival de Blues, el hensinki en Finlandia, quedaron más que atónitos al ver a Johnny Depp, con la cabellera suelta y el color castaño. Además de que también dejaría atrás su característico bigote y barba. Es así que, retomando sus orígenes del look bohemio y rockero, Johnny Depp, a pesar de ser demandado nuevamente, disfruta de esta nueva etapa de su vida, después de vivir así, uno de los mayores escándalos de su vida, como también de todo Hollywood. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!